¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinochet Spanish y hoy les voy a enseñar a cambiar la ubicación de su iPhone para la aplicación de Grindr. Grindr es una aplicación que apoya a la comunidad LGBT en donde vamos a poder interactuar con estos usuarios. Podemos darle me gusta, podemos establecer una conversación con ellos, algún encuentro, pero solamente funciona con los usuarios que se encuentran cercanos a nosotros. Entonces vamos a quebrar esa limitación mediante nuestra aplicación para cambiar la ubicación y poder interactuar con usuarios que se encuentren mucho más lejos o de otros países. No vamos a necesitar la versión de paga, porque podemos pagar para esta función, pero no vamos a necesitar esa función de Grindr de paga, sino que simplemente lo vamos a hacer mediante nuestro software, sin la necesidad de pagar por la versión Premium de la aplicación. Pero bueno, sin más que decir, vamos con el tutorial. Bueno chicos, para cambiar la ubicación de nuestro iPhone, vamos a utilizar nuestro software llamado iAnyGo. Este programa nos permite cambiar la ubicación prácticamente de cualquier aplicación, desde los mapas, el GPS, hasta cualquier otra aplicación, Pokémon Go, cualquier otra aplicación que tengamos en nuestro iPhone. El programa nos da tres opciones para cambiar la ubicación. Nos permite seleccionar un punto del globo terráqueo para ser trasladados a ese punto y engañar al iPhone para cambiar la ubicación. La segunda opción es mediante un movimiento, es decir, como si nos estuviésemos trasladando de un punto A a un punto B. Y el último punto es el movimiento multipunto, es decir, del punto A al punto B, del B al C y así sucesivamente. Pero vuelvo y repito, esto es más que todo para aplicaciones como Pokémon Go que requieren de un movimiento. A nosotros nos interesa simplemente cambiar la ubicación, así que seleccionamos la primera opción. A partir de este punto tenemos que tener el iPhone conectado. Una vez conectado el iPhone vamos a darle clic donde dice Entrar. Aquí el programa se va a encargar de localizar nuestra ubicación. De hecho, ahí como pueden observar nos encontramos en Colombia. Pero nos podemos trasladar o a cualquier otro lugar o a cualquier otro país. Yo voy aquí, aquí hay un buscador. De hecho, podemos colocar cualquier ciudad. Yo voy a poner, por ejemplo, Managua. Bueno, aquí nos da varias recomendaciones según la búsqueda. Aquí nos dice Managua, Nicaragua. Vamos a seleccionar su ubicación. Ahí nos muestra en dónde estamos y hasta dónde vamos a ser trasladados. Le damos donde dice Empezar a modificar. Aquí nos va a decir que tenemos que cerrar todas las aplicaciones que usen el GPS o la localización de nuestro iPhone. Pero en esta oportunidad me gustaría mostrarles en tiempo real cómo se realizaría este cambio. Bueno chicos, ahí como pueden observar en Google Maps me muestra también la ubicación. Y una vez que nosotros le demos aquí en Continuar, automáticamente vamos a ser trasladados a ese punto seleccionado. Ahora, hemos engañado al iPhone y aparentemente ya estamos en Managua, en Nicaragua. Nosotros podemos entrar en WhatsApp, enviarle la ubicación a cualquier contacto y le va a enviar como si estuviésemos en Managua, Nicaragua. Pero, vuelvo y repito, esto nos permite no solamente cambiar la ubicación de nuestro GPS, sino que de esta manera podemos localizar otras personas de otras ciudades que utilicen la aplicación de Grindr. Ahora podemos irnos al iPhone, abrir la aplicación de Grindr y una vez abierta vamos a ver que los perfiles cambian por la ubicación. Estos son los de Colombia y ya cambian por los perfiles de Managua, Nicaragua. Y bueno, ya podemos interactuar con ellos, pero recuerden que podemos cambiar la ubicación no solamente a este país, sino a cualquier otro país de su preferencia. Y no necesitamos tener la versión Premium de lo que viene siendo la aplicación de Grindr, ¿ok? Igual recuerden que todo lo relacionado a este software, a iAnyGo, va a estar en la descripción del video para que lo puedan descargar, instalar y obtener la licencia. Yo de momento el video se los dejo hasta acá, espero que les haya gustado, no olviden apoyarnos con un like, un me gusta y los invito a que se suscriban a este canal. ¡Gracias!